Es momento pavístico. Chicos, bueno, hay dos colegas que se llaman Eduardo Feynman y Jonathan Biale. Obviamente todo el mundo sabe que comparten una señal de noticias que es la Nación Más y que uno hace el pase con el otro. Y el año pasado hubo... ¿Quién golpeó la mesa? Que contaron la mesa. Que cuando habían sacado a la chica... A Mirta, le cumpleaños. ...por el cumpleaños, la estaba sacando Eduardo, Johnny se metió a una pregunta y Eduardo golpeó la mesa. Y el otro problema fue que también lo había traído acá a Guido. Sí. Que hoy lo mencionabas, Laura, lo había... Ya en París, ahora sobrada. Ahora vamos a contar. Pero bueno, vamos a contar primero lo nuevo. Y después vayamos a la historia. Lo nuevo es todo. Lo nuevo. Lo que pasó, lo nuevo. Y por qué no hay más pase, ni va a haber, por ahora, pase entre ellos. Mirá, hagamos una cosa, Laura. ¿Por qué no vemos el no pase y me contás esto? ¿Te parece? ¿Vemos el no pase? ¿Eso pasó? ¿El no? En Credil te llevas más. Hasta 700 mil pesos y la primera cuota la pagás en julio. Llama al 0810. 1, 2, 2, 7, 3, 7, 3. Credil. El mejor préstamo siempre. Bueno, Guada. Tranquila. Tranquila, tenemos todavía 7 minutos. Tranquila. Soy Eduardo Feynman. Mañana a las 6 de la tarde. No lo dude. Tenemos la mejor información. Hasta mañana. Cero onda, ¿eh? Cero onda, che. San, san, san. San, san, san. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué raro esto, ¿eh? Ahora vamos a charlar. Esperá que me acomodo un poquito. ¿Tiene que charlemos? Bueno, vamos a charlar. Qué mal clima, che. Estaba nervioso, Jonathan, ¿eh? Qué feo. Todo es un mate. Tráguenme un mate ya. Obviamente el escándalo fue el día anterior. Sí. Y esto tiene dos personas, digamos, una víctima que se llama Larisa, que es una productora que terminó llorando, productora de Jonathan Biale. ¿Por qué termina llorando Larisa? Por un nombre que es el de Santiago Peña. Santiago Peña es el presidente electo de Paraguay. ¿Y qué pasa? Claro. Lo que pasó es que, según Feynman, Jonathan Biale se lo escondió. O sea, acá hay una guerra de egos. ¿Cómo se lo escondió? Pero, pará, hay una guerra de egos, hay una guerra de mitad. No sabés charlar, Laura. Vos contás y te vas preguntando. Yo hablo con la gente. ¿Cuándo le va a enseñar a la señora Laura? ¿Cómo tiene que hacer su trabajo? ¿Cómo no sabés charlar? No sabés charlar. ¿Cómo no sabés charlar? ¿Cómo no sabés charlar? No, te voy a sumar algo, Lau, en lo que estás diciendo. La productora que había cerrado esa nota de la que habla Laura, que fue la nota de la discordia, se llama Karina Labraña. Es la productora de Eduardo, personal. Y a mí lo que me dicen es que la tenía cerrada hace mucho, esa nota, para que la pudiera hacer Eduardo. ¿Y dónde se escondió el presidente paraguayo? ¿Dónde se lo escondió? Claro, ¿dónde lo tiene? A ver, contamelo. A mí me gustaría que la gente... Te están sumando a lo que... Pero, te agradezco, pero a mí me gustaría que la gente entienda por qué se pelearon. Se pelearon por un invitado. Por una nota. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La que termina llorando es la productora de Jonathan Biale, porque Feynman sostenía que su productora, que es la que vos nombraste exactamente, había cerrado antes esa nota. O sea, palabró el paraguayo, vendría a ser. Claro, hay un presidente... Dentro antes de que ganara. Pero, ¿qué pasa? Según Feynman, ¿por qué la termina haciendo llorar a la riza? La productora de Biale, porque dice, no es la primera vez que pasa. ¿Pero eso es lo grave? No. Lo gravísimo es que Feynman habló del papá de Jonathan. Ah, no, ahí se cruzó. No, ahí se cruzó. Ahí se cruzó. Hay límites. Ahí es la guerra, ahí es donde... ¿En qué momento habló? ¿En qué contexto? Cuando, en medio de su ira y de su enojo, que le va a costar a Eduardo reconocerlo, porque yo lo conozco, y bueno, la bronca es así, se la agarra contra la riza, diciéndole, son palabras, porque tengo anotado, es un mal compañero por Jonathan, y es escondedor de invitados, porque, ¿cómo? Y ahí habla de Mauro. Entonces, imaginate... Bueno, pero todos sabemos cómo es el periodismo, y cómo son estas cosas, cuando vos tenés una nota... Y si te muestras, no te lo... No te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas, no te lo hagas. Está bien, Eduardo. Pero dos minutos, dos preguntitas, pero viste, se la llevaron... Y además la propuesta del lado de Johnny era compartirla, no pasarla en el pase. Descomparte, acá estamos, tenemos que comer entre todos. Comer y dejar comer. Bueno, no, parece que Eduardo tenía palabrado este presidente paraguayo, recién electo, lo quería para él, Jonathan lo tenía para él, se la agarra... Claro, la hizo después, Feynman se la agarra con la productora de Jonathan, le dice lo que le dice, y al hablar del Papa, hablar de Mauro Vial ahí, terminó. Fue el límite. Hablaron entre ellos por WhatsApp, pero no va a haber más pase, la guerra es... Ahora vamos a los antecedentes que salen... Estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno esto. El gol, yo lo diría. Primero lo que contó acá en primicia, en su momento, Quido, que es el tema de la bronca que le dio a Feynman, lo que hicieron en Radio Rivadavia, que lo organizó Juan Cruz Ávila, titular de La Nación Más, en este periodístico, cuando lo pone a Longobardi a hablar con Majul. Y Jonathan Viale, claro. Entonces, se supone que Jonathan Viale apoya que Longobardi compita desde Rivadavia con Feynman, que está en Mitre, en el mismo horario. Claro, y lo que contó Guido... Igual como están los ánimos caldeados, ¿eh? Perdón, con esto y aparte con las elecciones y todo, y como queda en evidencia, que viste que te tiran por la cabeza enseguida de censura, de censura, y te hablan... Si vos tenés pauta, de acá no se habla. Lo que pasa es que aparte como Feynman es el número uno, cuando te va bien, te tiran a matar de todos lados. ¿Vos sos Team Feynman? No, no soy team de nadie, lo que digo. A ver, Team Feynman. Número uno, líder, en lo que hacés, es lógico. Bueno, Jonathan, ¿quién es número uno? Lo fuimos a buscar. Pero Jonathan Viale también es lógico. ¿Saben una cosa? Fuimos a buscar a Eduardo Feynman y nos decía lo siguiente, mirá. Que el periodista sos vos y él... ¿Cómo estuvo la nota con Santiago Peña, presidente electo de Paraguay? Muy bien, muy bien. La verdad, un gran presidente. ¿Desató una polémica esto con Johnny Viale en el pase? No, de ninguna manera. ¿Por qué Johnny quería compartir esa nota? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. ¿No te lo propuso la producción compartir? No, no, de ninguna manera. ¿A partir de ahí se cortó el pase? No, no, ¿sabés lo que pasa? Mirá, yo me levanto a las 4 de la mañana y la verdad que ya estaba terminando muy tarde el pase y una hora más de sueño para mí es fundamental. Fundamental, Edu. Ya no podía más. Y además yo mismo me necesita a mí para el pase. Él tiene un programa espectacular, alucinante. ¿Propusiste vos entonces que se corte por el motivo, los horarios, el sueño? Porque yo no puedo más, no puedo más. Yo hago dos horas de mi noticiero y después quedarme media hora más implicaba llegar una hora más tarde a mi casa. Entonces, no puedo. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Le ponías un poco de onda, pero se notaba que se estiraba un poquito de más. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿La relación con él, con la producción de él? Pero, a ver, Johnny Viale es, yo creo que hoy debe ser el mejor periodista que tiene este país. La verdad, sinceramente. No me necesita a mí para hacer un pase. ¿No hubo ningún tipo de gritos? Nada. ¿Se dice que hubo gritos con la productora? Pero nada que ver, nada que ver. Como que Johnny tiene problemas con los invitados. Yo no sé si Johnny tiene problemas o no tiene problemas, la verdad. Tampoco creo que los tenga, la verdad, sinceramente. Es el mejor periodista de este país. ¿Volverá el pase o pensás que por ahora no? ¿Sabés lo que pasa? Yo tendría que dejar la radio y no despertar nada más a las 4 de la mañana. ¿Te levantás a las 4 de la mañana vos? ¿Te levantás todos los días a las 4? Bueno, probalo y vas a ver lo que es. Bueno, gracias, Eduardo. Ahí va Eduardo Feynman, después de aclarar que con Johnny Viale y con el pase está todo más que bien. ¿Vos te levantás a las 4 de la mañana? ¿Vos te levantás a las 4 de la mañana? ¿Vos te levantás? ¿Fue con ninguna cosa? Ni para ir al baño me lo levanto. Dentro de poco me va a poner pañales, imagínate, a ese nivel, para no hacerlo. ¿Está bajariente? Estaba muy buena nota. Muy buena nota de Alfonso. Y el felotudo señor. Era tal la captura de Eduardo el día de la nota con la nota que contó Laura, con el presidente electo de Paraguay, que estuvieron hasta último momento, la llamaron a Guadalupe Vázquez, que la veíamos ahí en el corte, que es compañera de Feynman, para decirle que lo iba a tener que reemplazar y hacerle a ella porque Eduardo no aparecía. Apareció sobre la hora, fueron a maquillarlo al piso, él hizo esta nota y a partir de ahí dijo no hay más pase. Nunca. Esa frase es falsa. Estoy preocupado, porque el pase no solo es lo que más mide la señal, sino que es lo más comercializado. Toda esa pauta ahora la pasaron al de Rossi, que hace también con Feynman, pero claramente no es lo mismo. Todos quieren pautar en ese pase. Es que era bueno el pase. Y por el momento no hay manera de compensar. Acá hubo algo parecido. ¿Y más plata? Acá hubo algo parecido cuando estaba con Facundo Pastor. Acá los mamos a Facundo Pastor. Claro, no hubo tampoco el pase. Y creo que Feynman dijo algunas cositas muy parecidas. Ahora, Facundo Pastor es el mejor periodista de todos. Ah, vos que hay un irónico. Chicos, estaba re irónico la notar a Carmen Marvieri. Era Carmen lo irónico. Pero Eduardo siempre es así. Cuando se peleó con Nazarena, cuando se peleó con Mediomundo, Eduardo se asigía y canea. Pero paró. Guerra de Pases ha habido miles. La Nata Longobardi y más. Lo que pasa es que en este caso... Al afectar al papá de Johnny Jonas también le está muy enojado. Y no quieren saber de nada. El canal, Juan Cruz Ávila, no es el que hizo todo. El que hizo todo es Majul. Majul le falta, y creo que si no lo hizo, arrodillarse. Y a veces funciona, te digo.